Los fans y todo eso que siempre han preguntado cuándo vuelve Juliak y todo eso. Bueno, ahora ya volvimos y es natural, pero durante mucho tiempo la gente preguntaba ahí cuándo vuelve Juliak y abarajarme, cuándo tocan y eso. Y bueno, ahora estamos haciendo, estamos en ese momento en el que volvimos y la verdad que tienen muchos condimentos. Nosotros nos separamos y no nos elegimos a nadie. Es más, en Buenos Aires hicimos un último show, un show medianamente de mil y mil pico de personas. Sabíamos que era nuestro último show, pero en el público nadie lo sabía. Vivimos la noticia un tiempo después. Sin uso, fluctuamos lo que fue la despedida, con una gira de despedida. No nos despedimos de México. No nos despedimos de ningún lado. Nos despedimos de Ila Curiaki. Espero que no, en realidad. Espero como que hayamos evolucionado en aspectos artísticos y humanos. El tiempo no pasa en vano y sin embargo igual entiendo lo que, acá pasa lo que te preferís. También la gente espera como cierta frescura. Yo creo que el disco nuevo está eso. Nunca perdimos esa, creo esa humildad ahora en el estudio de sentirse alumnos también del sonido y de empezar a experimentar de una manera infantil también, jugando. Nosotros jugamos en el estudio y a veces tocamos instrumentos que no tocamos. Entonces, además se mete a la batería y yo me meto a una trompeta, no sé. Hacemos lo que... Claro, hay que jugar y divertirse también. Y creo que cuando perdés eso, ahí es donde empezás a, creo que a marchitar capaz, de alguna manera. Creo que nosotros y yo todavía lo tenemos, ¿no? Y Curiaki está fresco, el nuevo disco va a estar bueno. No es un regreso, no es una gira de reencuentro como hacen muchas bandas. No lo es desde el punto de vista que estamos mezclados mucho más, ¿entendés? A menos que no. Hacer un disco no es una tarea fácil. Igual cuando nosotros tuvimos la noticia, ya lo habíamos empezado. Lo que pasa es que el tema es que somos lentos para hacer la noticia. Han salido cosas muy buenas, tal vez con un poco de ese gen de Curiaki, pero han salido otras. No sé, Curiaki nunca había hecho un tema de Reggae y ahora están saliendo como ciertos valores por ahí, ciertas cosas, Astro Beat, Frecilla. Rítmicamente están apareciendo cosas nuevas que no estaban tanto en el ADN del primer Curiaki. Creo que nosotros estamos en una situación bastante afortunada, porque tenemos la posibilidad de tener libertad artística. Y también tener, no sé, un sello como Sony detrás apoyando nuestro proyecto. Con libertad, con libertad total de concepto. Y eso siempre fue así. Y creo que también como nos fue bien siendo nosotros, los sellos de la disquera, o sea, confían en nosotros también. Las cosas nos salen de una manera y funciona también a nivel business. Para nosotros el business es que el disco esté bueno. Eso es el business. Es que lo pongamos y estemos orgullosos. Y si estamos orgullosos de ese disco, automáticamente la energía genera toda esa pelota que uno también quiere, ¿no? Es lindo el éxito y todo. A nosotros nos encanta tener éxito. Está buenísimo. No somos músicos que re negamos de, no, no queremos matar a negar, no, al revés. Cuanto más populares seamos mejores, pero siendo nosotros, no siendo otros. Lo nuestro se encuentra, es una llamada. Robocop de madera. Como la mezcla, ¿no? Entre lo tecno, lo electrónico, no en el sentido de lo musical, sino de la tecnología. Y la madera de las guitarras y las opciones y la batería. Esas dos mezclas creo que encierran un poco lo que estamos haciendo ahora. Yo te puedo decir, mestizaje boreal. Yo te tiro una más. Pinocho Cuervo. Muchas gracias. Muchas gracias.